Bueno, pues resulta que dices que te fue muy bien con el goberno. Sí, me fue muy bien, sí, sí. ¿Qué te alcanzó a decir? Muy amable el señor, ¿no? ¿Qué tal? Dijo que ya me iba a patrocinar para toda la vida para mi programa. Ah, qué chulada. Yo pensé que te iba a dar jefe de seguridad personal. Sí, no. No, no, para nada. Él me respeta, él sabe que yo voy a ser el siguiente gobernador de Chihuahua. Ah, caray, sí, 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 es posible. Claro, pues cualquier... Según los militares, incluso. Cualquiera. Por aquí yo el que pide. Militares, policías, todo. Oye, pero cuando te dijo, usted al Issste, yo dije, ah, caray, le van a dar un puesto en el Issste. Entonces, a lo mejor el secretario general, de director de alguna clínica mínimo, o a lo mejor el director nacional del Issste. No, luego te dijo, no, 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 usted no me entendió. Al Issste, sus cositas, porque se me sale de la oficina. Vamos, es 50 chistes del cabrón. Bueno, bueno, después de la junta con el gobernador, pues vámonos a caminar toda la liber, la libertad. Déjeme, sí, sí, sí. Perdón que te interrumpa, querido amigo. Quiero decirle nada más por qué se llama Calle Libertad. Resulta que antes, en medio de estos dos edificios, lo que es Palacio Federal, ahora Casa de Chihuahua, y el Palacio Gobierno, existía una vieja cárcel con una puerta hacia este lado. Todo el preso que pagaba ya con presencia física, con cárcel, que pagaba el costo de lo que él pudo haber hecho, de algún delito, pues él salía hacia la libertad. Y en ese momento nace el nombre de la Calle Libertad, porque aquí tomaban precisamente esa libertad tan ansiada, los precios que iban saliendo hacia la calle. La cárcel era... Eso en tiempos de la colonia, por ejemplo. Hemos hablado de que no quedan vestigios de la colonia. Son escasos, pues este era uno de ellos. Primero era el convento de Loreto, Nuestra Señora de Loreto. Y allí en medio, donde están las bicicletas, hace aproximadamente tres años o cuatro, se sacaron tres restos óseos de personas y uno de animal. Al parecer una mascota pequeña, pudiera ser un gato. Se ha determinado más o menos la personalidad que tenían esas personas, la identidad que en vida llevaban el apellido de Orio y Zubiate. Ellos son quienes construyen la capilla del Templo de Santa Rita, en lo que ahora es el Paseo Bolívar, o más bien en calle Primero de Mayo. Ellos fueron los creadores y eran dueños desde esas tierras hasta el Cerro Grande, que es donde les alcanzaba la vista. La barrera física era el cerro. Si no hubiera estado el cerro, hubieran visto más allá y hubieran sido propietarios de miles de hectáreas. Interesante. Muy interesante, ¿no? Pues vamos a caminarle por la libertad. Vamos a seguirle. En la calle Libertad confluye, es un mosaico de muchas culturas, porque en la calle Libertad podemos venir gente de todo estato social, desde los más encumbrados a hacer sus compras, desde la gente de clase media o los de baja, pero también confluyen las etnias y los grupos étnicos, por ejemplo, como los menonitas, algunas otras etnias de la sierra que no nada más, son los tarahumaras, que existen cuatro en total, que son los tepehuanes, los pimas, los tarahumaras y los otros, créanme, no me acuerdo en este momento, ofrezco una disculpa, pero ustedes corríjanme en casita, manden comentarios agregando las respuestas correctas, por favor. Bueno, Guiano, lo que te iba a decir es, ahorita vamos a la casa de Juárez, semanas atrás fui yo al Castillo de Chapulte, para hacerlo balanceado, no nomás hablar un poco, sino hablar también de Maximiliano, entonces también me decía que Maximiliano tenía unas costumbres medio raras, y que se iba a Brasil. Se hablan algunas cosas íntimas de Maximiliano, de Carlota, la emperatriz, a Carlota se le atribuía, ya que también se decía que no se entendían ellos sexualmente, eran muy jovencitos, ella tendría en aquel tiempo escasos 24 años, tal vez al Maximiliano 29, también eran menores de 30, y resulta que tenían costumbres raras, pactadas desde luego desproveso, donde a ella se le atribuía un romance con un paralense, un abogado, el padre del juicio de Amparo, el licenciado Ramírez, pues él incluso cuando fusilan a Maximiliano, que pierden cierta protección que tenían del imperio, pues él tiene que radicarse en Alemania, en Bonn, en Bonn, en Alemania, y allá siguen descansando hasta la actualidad, sus restos, y se le atribuye la paternidad de un hijo, de un hijo que estuvo aparentemente con Carlota, la emperatriz. Este niño muere en la Primera Guerra Mundial, este jovencito, ya bueno, ya adulto, en este tiempo, y se le atribuye esa paternidad, de este paralense, José Fernando Ramírez, oriundo de Parral, abogado, magistrado, historiador, incluso todavía su biblioteca, sigue dando de qué hablar, pues no encuentra un destino final, allá en el 2017 que estamos, para poder servir, para la consulta al público en general. O sea, tiene libros muy interesantes. Tiene libros interesantes. Y de Maximiliano se mencionaba, digo, esto dicho con todo respeto, desde luego, sin juzgar a nadie, pero se menciona que tenía moridos, con jovencitos, con personas de su mismo sexo. Pues hay leyendas que se iba hasta Brasil, que se iba hasta Brasil, que tuvo enfermedades, renerias, bueno, al parecer era un poco desordenado, pero no es bueno, no es saludable, juzgarlo tan duramente. Y vamos a verlo así, ¿quiénes fueron los ganadores? Los liberales. Entonces los ganadores, escriben la historia. Escriben la historia y a veces no con cosas buenas. No con cosas buenas. Entonces hay que hacer un poco de revisionismo histórico y verlo de una manera objetiva. Así es. ¿Usted qué piensa, compañero? No, ustedes, siganle, están todas, están todas. No, sí, no, la verdad es lo que dice mi compañero. Es que hay que ser un poquito más analíticos y hay que balancear más las cosas. Objetivos y ver lo que se logró, lo que se pudo haber logrado. Digamos, pues bueno, sin más palabras, pues vámonos a la Casa de Aguárez. Vamos a la Casa de Aguárez a conocerlo un poquito mejor. ¡Gracias!